Amigos, un aplauso, Héctor Ayala y su grupo iluminado. Pues miren, aquí junto con la chacha y también yo lo estoy señalando aquí, este jovencito del sombrero negro, es el señor Héctor Ayala. Pues les queremos decir que Héctor Ayala es un muchacho que tiene una voz privilegiada y que tiene muchos amigos en el mundo de la música. En algunas ocasiones los acompañan algunos compañeros, en algunas ocasiones lo acompañan otros amigos, todos ellos de la familia musical de Mexicali, pero el chilo, el que se queda con el billete, el que se queda con las muchachas es Héctor Ayala. Y hablando de muchachas, bueno, no, 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 rápidamente, tengo que hablar con este muchacho, que me diga su nombre, ¿cómo se llama? Julio Aguilar. Julito, ¿cuántos años tiene? 26 años. ¿Cuántos hijitos tiene Julito? Uno. ¿Cómo se llama? René. René, le dedicamos el programa. Y a mi izquierda. Francisco Delgado, 18, digo 28. ¿Por qué se ríen, pues? Estoy hablando más o menos en serio. ¿Cuántos años? Ah, 28. ¿Y cuántos niños? Como, bueno, uno nomás. Ah, le dedicamos el programa a su hijo, ¿cómo se llama? François Delgado. ¿François? François Delgado. ¿En serio? ¿En francés? Y ahora sí le pasamos el micrófono a la chacha para que interrogue al jovencito de su izquierda que lleva frenos, pero ya se los van a quitar. ¿Cómo que ya sabes que se lo van a quitar, Félix? Bueno, ¿su nombre? Manuel Luna. Manuel Luna. Y usted, Manuel, ¿cuántos hijos tiene? Tres. Tres. Oye, pues se va a llevar el programa, ¿eh? Sus niños, ¿cómo se llaman? Sara, Dana y Manuel. Ahí están para ellos también la dedicatoria. Y pues vamos a pasarle el micrófono a Julito porque allá de su lado derecho tiene a... Acá tenemos a... Hola, soy Tomás Rodríguez, baterista. Y por acá tenemos a... Julio Aguilar. Ay, ya había escuchado Julio Aguilar, ¿verdad? Tomasito, me ha gustado saludar. Un saludito para tu familia, Tomasito. Así es, vamos a enviar un saludo a toda la familia, mis papás, mi mamá, mi esposa y todos mis hijos. Oye, también a tu familia de Torreón. Ah, un saludo para la gente de Torreón, Coahuila. Allá nos ven también. Ah, pues un saludote, un fuerte abrazo a los Caldera de Torreón. Oye, y ya aprovechando, ¿a tus parientes de Sinaloa? No, no tengo. ¿Señor Belcastillo? No, pues hay que hacerle las preguntas al Chilo de la Movil porque si no nos pagan, Julio. Ah, sí, Chilo. Él es el que pone toda la feria. Oye, ¿y a tu familia de Sonora? También tengo familia de Sonora. Sí, sí. En Pituquito, Sonora, en Magdalena, también tengo familia. Oye, y de aquí a Mexicali, ¿dónde tienes familia? Aquí tengo, pues sí, tengo bastante familia aquí a Mexicali, en varias colonias. Oye, Ayala, qué gran apellido. ¿Cuándo te portas, eh? Pues así me lo heredaron por ahí. La verdad que yo cuando, Ayala, algo me sonó, Ayala, señor Castillo. Ayala, el apellido de músico. ¿Sabes qué tiene él? Yo les voy a decir algo. Él va a tener una carrera muy amplia, muy grande. ¿Sabes por qué? Porque tiene la voz diferente. Tiene la voz diferente. Canta diferente. Eso lo habíamos notado, no sé si se lo habíamos dicho, pero sígale, sígale echando. Y le dio carrilla el vato del acordeón. No te vuelven a contratar, querido. No regresas a estas instalaciones. Gracias, buenas tardes, hasta luego, fue un provecho, adiós. No, no se cree. No, pero sí les quiero decir, este chavo canta diferente, lo felicito. ¿Sabe qué? Le voy a dar una recomendación y espero que no lo tome como regaño. Y la chacha dijo, la recomendación que le quiero dar es, búsquese temas inéditos. De hecho, tenemos temas inéditos. Ahorita los canta, por favor. Claro que sí. Oye, yo así, la neta, no se van a perder dentro de 20 años Héctor Ayala, la serie. La verdad, aquí la vamos a estrenar, ¿verdad, Héctor? Claro que sí. Con todos los éxitos, próximamente. ¿Y si te imaginas acá una serie de Héctor Ayala en 20 años? No, cómo no, así de pura farándula. O sea, ¿tú en qué piensas terminar? Porque unos terminan acá medio borrachales, otros terminan sin dinero, otros terminan con la mujer. ¿A ti cómo piensas que vas a llegar 20 años para tu serie? ¿Cómo piensas terminar? Pues, realizando. Bueno, voy a terminar mi casa, que estoy haciendo ahí en mi casita. ¿Te gusta terminar la casa? Me gusta terminar mi casa, sí. ¿La tienes a medias? Está a medias ahorita, sí, apenas tengo cuatro plantas. ¿Cuatro plantas apenitas? No, así le hace falta a este muchacho. Cuatro plantas de árbol. ¿Este es tres? ¡Gruperos! ¡Tres! ¡Gruperos! ¡Tres! ¡Gruperos! ¡Muérale!